Horóscopo de Libra para hoy, 25 de septiembre. La prudencia económica debe ser tu tónica ahora Libra, si quieres que te vaya bien. Planteate las cosas más en serio con el dinero, puedes invertirlo mejor. Harás una actividad en horas extras que después podría ser tu trabajo principal. Estás en una etapa donde contarás con opciones para elegir trabajo y triunfar. No te desalientes por nada negativo porque podrás enfrentarlo satisfactoriamente. Tendrás la oportunidad de contactar con personas del pasado, lo que te producirá mucha alegría. Tendrás la llave de la dicha, utilízala para abrir el corazón de esa persona. Si pensabas que el amor estaba perdido para ti, hoy descubrirás que no es así. Si tratas de relajarte te irá mucho mejor, los nervios te están perjudicando. Vas a mantener el organismo a punto y la mente despierta estos días. Escucha la voz de tu cuerpo y no tendrás complicaciones posteriores innecesarias. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!